Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les vengo de nuevo, nuevamente a agradecer porque ya no somos ni 100 ni 1.000, somos 10.000 suscriptores. Sí señores, así como lo escuchan, somos 10.000, yo tampoco me la creo, pero somos 10.000, nada que hacer. Si quieren miren mi número de suscriptores y dirán que son 10.000, la verdad no me la creían. En 7 meses, la verdad, yo nunca pensé llegar a 10.000 suscriptores. Son 7 mesesitos y 10.000 suscriptores, la verdad, me sorprenden ustedes mucho, muchas gracias a ustedes. En especial, bueno, un saludo, bueno, le tengo un saludo especial a mucha gente, primero de todo a mis fieles suscriptores. ¿Ustedes saben quiénes son mis fieles suscriptores? Los que me están viendo saben quiénes son, porque yo siempre les comento a ustedes hola fiel suscriptor, a los que les digo eso, primero de todo un saludo muy especial para ustedes. También un saludo especial a los demás suscriptores, que se suscriban a mi canal y no comentan, o comentan muy de vez en cuando, ellos son buenos suscriptores. Y pues al resto de gente que me visualiza, también muchas gracias a los nuevos suscriptores que lleguen a ver este video, también muchas gracias a ustedes. Gracias a los 5 países que más me ven, que son México, Colombia, Perú, Argentina, ah no, mentiras, Chile, me ve más que Argentina. Chile y, por quintas, Argentina, también de para abajo, bueno, me ven Bolivia, Estados Unidos, España, bueno, hasta de Italia me ven. Lo increíble que en Italia haya gente que no sabe manejar, pero también los hay. Pero, atrás de todo eso, bueno, de ustedes que son los más importantes mis suscriptores, pues también detrás de donde yo estoy, hay gente que me ayuda a grabar, que me ha ayudado con mis videos, me ha aportado ideas. Somos un grupo pequeño, son 4 personas las que me han ayudado, la verdad es muy modesto el canal, pues en su estructura. Entonces, pues les quería comentar eso, les quería mostrar, quería contar eso de especial de 10 mil suscriptores. Bueno, en primer lugar, está mi carrito, mi Nissan Sentra V13, mi fiel carrito. Yo sé, algunos dicen que es un carro feo o malo, pero yo lo quiero mucho y tengo un proyecto con él a futuro. Dentro de un año más o menos, por ahí me verán ya empezando mi proyecto con mi Nissan Sentra V13, para todos los fierreros que les gustan los carros, voy a empezar con esa división de mi canal. Segundo, bueno, las 4 personas que me ayudan, ustedes me van a acompañar a visitar a cada una de esas 4 personas que han sido claves para el canal. Obviamente, aparte, pues obviamente, de su profesor que les da sus tutoriales también, pues hay gente que me ayuda, ¿no? Vengan ahí, me acompañan, les presento las personas que hacen parte de la estructura de este canal. ¡Vamos allá! Bueno, les cuento. Después de ir a visitar a toda esta gente, a estas 4 personas, vamos a, bueno, vamos a mandar lavar el carrito, porque obviamente el carrito se lo merece, ¿cierto? Él ha sido parte fundamental de estos, de este éxito, obviamente, es lógico. Viene un carro en contravía y es un BMW, ¿lo pueden creer? O sea, viene un BMW en contravía. El man ya se asustó porque me vio venir de frente y se echó re densa. Como les venía comentando, a ver este man qué va a hacer, tal... Bueno, ya, listo. Como les venía contando, voy a mandar lavar el carrito para que sea bien bonito. Lo vean, bueno, lo más bonito posible. Yo sé que el carro no ayuda mucho, pero lo vamos a poner lo más bonito posible. Y también les quería contar, estoy aquí en un cruce, por eso tengo cara de estar observando. Le compré unas calcomanías del canal al carro que son muy bonitas, son muy bonitas, pero pues todavía me falta ponerlas, pero pues primero que todo la ventana tiene que estar limpia, por lo tanto va a mandar lavar el carro. Y ustedes dirán, venga, pero usted no puede lavar la ventana y ya. Pues sí, pero quiero que el carro se vea bonito porque llevo mucho tiempo sin lavar. ¡Uy! ¡Qué trancón tan horrible! Mírenme en este trancón que está haciendo en este momento, ¿ah? ¡Horrible! Bueno, paciencia, ¿no? Bueno, les cuento que llegamos. Ahí viene la primera persona que me ha ayudado en mis videos. Hola, ¿cómo estás? Hola. Bueno, ella es Daniela, las presento. Ella es mi exnovia y ahora amiga. Y ella me ha ayudado bastante con mis videos, me ayudó a grabar la mayoría de mis videos. Pónganle unos 30 y no sé cuántos tutoriales que yo he hecho, me ayudó a grabar, no sé, 29, 30 tutoriales. O sea, la mayoría. Entonces, hola, Daniela. Saluda al público, ¿no? Porque ya me saludaste a mí. ¡Buenas! Es un poco penosa, como se pueden dar cuenta. Te quería agradecer por haberme ayudado muchísimo con mis tutoriales, por ser parte de este equipo de cuatro personas que me ayudan nomás. Pero claro, tú fuiste la que más me ayudó, la verdad. Muchas gracias, Daniela. También ustedes, me imagino que estarán muy agradecidos con ella porque ella era la que tenía la cámara siempre, la mayoría de las veces. Ahorita les muestro quién más me ayudaba. Bueno, Daniela, cuéntales a ellos un poco sobre tu experiencia de grabar conmigo. Ay, que escogiste así de sobrevenida, pero eso no va a salir. Sí sale, todo sale. No, no, esto no. Esto sale en blanco y negro, bueno. Sigue. Grabar con Luis fue una experiencia muy chévere, aunque a veces estresaba porque no le salían los videos como quería. Bueno, pues yo creo que estos videos que hemos estado grabando, bueno, han sido muy importantes y yo creo que han sido de mucha ayuda para todos los nuevos conductores, incluyéndome. Este canal cada vez crece más y más, entonces, pues yo le deseo lo mejor a este canal y, pues, que se suscriban. Bueno, esa fue la opinión de Daniela. Les digo, de verdad, fue muy útil, de verdad. O sea, ella fue algo increíble. Ella fue, no, dicho, ya fue mucha ayuda para el canal. Bueno, ella, es que les cuento. Ella, a ver, bueno, fue mucho de negar con ella, de verdad. Ella grababa muy bien, graba súper bien. Pues, obviamente, pues, ella no es que sea la mejor manejando. O sea, pues, no sabía mucho sobre decidir a manejar y eso, pero, pues, simplemente yo le decía a ella cómo hacerlo y lo hacía excelente. Bueno, entonces, bueno, ella es muy buena con las uñas. Ella es una habilidad de ella, entonces, miren, aquí se pueden dar cuenta cómo están las uñas de ella. Bueno, dice que las tiene cortas, de todas formas, son muy bonitas, ella siempre tuvo las uñas muy bonitas. Entonces, pues, denle like a este video si quieren que ella haga tutoriales sobre uñas, ya que ella es muy buena para eso de las uñas. En serio, ustedes, muchas mujeres que ven este canal, pues, les interesará también tutoriales sobre uñas. Ella los sabe hacer muy bien. Denle like a este video y comenten para que ella hiciera tutoriales de uñas. No ha querido, pero yo siempre le dije, yo siempre, siempre le insistí. Nunca, nunca me quiso hacer caso, entonces, a ver si a ustedes sí les hace caso. ¿Algo para decirle a los suscriptores? Ah, bueno, aparte de que se suscriban. No, pues, que sigan apoyándoles, que hace muy buenos videos y tiene muy buenas ideas y es muy buen profesor. Ok, bueno, Granita, muchas gracias. Bueno, les cuento que estuve llamando a la segunda persona que les iba a mostrar, que me ha ayudado, pero, infortunadamente, no me contesté, se lo comió la tierra, o sea, desapareció. Desapareció la persona, entonces, me tocará más tarde o mañana, porque igual hoy llovió mucho y hoy no va a poder lavar el carro. Me toca dejarlo para mañana, la lavada del carro y la puesta el logo, porque, pues, hasta que no lave la ventana, no puedo poner el logo nuevo del canal que les dije, que iba a poner. Pero, entonces, vamos a darle las, voy a mostrarles las otras dos personas que me ayudaron. Estas personas que les voy a mostrar ahorita, no es que me hayan, pues, sí me han ayudado al canal algo, pero, son personas ya que me han ayudado más que todo en mi vida, como tal. Entonces, ya vamos llegando acá, creo, creo que ya vamos llegando. Bueno, aquí llegamos, entonces les voy a mostrar. Bueno, imagínense que me morían, se mearon hartísimos en llegar, yo pensé que habían llegado cuando venía en el carro, y no. Entonces, me quedé dormido, y después, ahí se llegaron. Bueno, les voy a mostrar las dos personas que hacen el mismo tiempo, están en el mismo lugar. Aquí ya estoy diciendo, miren, ahí ya se alcanzan a ver, un poco atrás, uno y dos. Sí, señores, son mis padres. Bueno, ella es mi madre. Hola. Se llama Adriana, y, bueno, pues, ella siempre me ha apoyado con mis videos, me ha ayudado a grabar. Siempre yo la necesito para algo, está ahí. Ella es parte esencial de mi canal también. ¿Qué opinas de mi canal? En realidad, ayudan mucho a la gente que necesita un refuerzo en las clases de manejo, pero con tus ayudas y tus tips, veo que le ha ayudado a mucha gente. ¿Tú algún día creíste que yo iba a llegar hasta 10.000? Claro que sí. Sí, las madres siempre confían en uno, eso sí es cierto. Siempre he confiado en ti, y sé que vas a llegar muchísimo más lejos. Bueno, depende de lo que Dios quiera. Bueno, entonces, ella es mi madre, ella es la que me ayuda a grabar mis otros videos, y así, si mi ex novia me ayuda a grabar muchos videos, como 30, ella me ayuda a grabar el resto de tutoriales. Bueno, ahora les voy a mostrar a mi padre. Juan es también, bueno, él me ha ayudado a grabar solamente un solo video, me ha ayudado a grabar, pero él hace parte importante por otro motivo. Resulta que él fue la persona que a mí me enseñó a manejar de cuando yo tenía 12 años, ¿sí? Cuando yo a duras penas alcanzaba los pedales, ahí él fue cuando me enseñó. ¿Usted me regañaba? No, solamente cuando cometí errorcitos por ahí. Y mira que yo siempre cometí error, entonces ustedes se podrán dar cuenta, pero no. Pero bien, me enseñó muy bien, me enseñó muy bien. Bueno, ¿quién es el mejor conductor y mejor profesor de Bogotá? Después de mí. Habría que pensarlo. Bueno, estas fueron las palabras de mi padre al enseñar. Gracias, les quiero dar las gracias a los dos por siempre haberme apoyado. Ah, otra cosa de él fue que yo en los primeros videos que subía, claro, me iba re mal. O sea, en serio, o sea, los primeros cinco videos que subía, que subí, o sea, de verdad, en una noche me iban como siete veces. Y yo decía, no, esa vaina no la va a haber nadie. Y él me dijo, hágale con disciplina. Y igual que mi mamá también me decía, hágale, tenga fe y verá. Y bueno, y gracias a ustedes también, pues me dio muy bien. Y veo que le estás ayudando a mucha gente que necesita aclarar dudas para salir de ciertos errores que no han podido subsanar por sí mismos. Para que cada día sea más segura la conducción en Colombia y en el resto del mundo. Las palabras de mi sabio padre y de mi sabia y amorosa madre. Otra cosa que les quería contar es que aparte, bueno, de lo que, de las palabras de ellos, es que nosotros tres hacemos parte, somos como un equipo en la Academia de Automovilismo, pues ya en la vida real, ¿no? Entonces también, eso es lo bueno. Nosotros tres somos un equipo en la empresa de conducción. Bueno, les cuento que ahora sí ya conseguí a mi amigo, pero está lloviendo horriblemente. Entonces, bueno, voy a ir a mostrarle a la última persona, a ver si es Kampa. Y puedo lavar el carro y ponerle los stickers. Ya se los voy a mostrar, ahorita se los muestro. Están muy bonitos los stickers del canal para ponerle la ventana al carro. Están muy chéveres, ahorita se los voy a mostrar. Y voy a ir entonces a donde mi amigo, como dije, está lloviendo horrible. Pero bueno, voy ahí. ¡Suscríbete al canal! Bueno, les cuento que ya vamos llegando. Bueno, acá está este personaje que casi no puedo encontrar por fin. Se desapareció de la tierra unos días, pero... No mentiras, fue un día, pero se desapareció y no lo encontraba. Aquí está, mírenlo. Se los presento, ahí está Daniel, más conocido como González. Él siempre... Bueno, saludé a los... Hola amigos, ¿cómo van? Bueno, resulta que él fue el que me hizo el logo del canal. Sí señores, ese velocímetro con ese tacómetro, ese diseño, lo hizo él. Ya que él es diseñador, él es un amigo que yo conozco desde el colegio. O sea, él me conoció desde que yo era muy pequeño. Con él, bueno, y con él el mundo de los carros. O sea, él siempre también le han gustado mucho los carros como a mí. Cuando a veces vamos a rodar, a hacer piques, todas esas cosas. Él siempre es el que me acolita todas mis locuras con los carros. Ah, de hecho, él aprendió en la academia, pero yo no fui su profesor. Porque éramos, o sea, éramos pequeños los dos. Éramos pelados. Exacto. Pero él aprendió en la academia. Bueno, les cuento, él es un muy buen diseñador. Miren que él de verdad, o sea, cuando yo estaba, tenía como 80 suscriptores, él me dijo, la foto de perfil de su canal está muy mala. Entonces él me dijo, yo le ayudo, yo le cambio el logo al canal. Y de verdad, les juro que desde ahí mejoró un poco. De verdad que sí. Y pues bueno, él me ayudó cuando tenía yo 80 suscriptores. Ya, gracias a Dios, tengo más de 10 mil. Aquí está este personaje. Yo voy a, bueno, aquí abajo les voy a dejar el Instagram de él. Para pues que lo sigan. Y pues si tienen alguna pregunta, duda, alguna ayuda con algo de diseño. Pues aquí les ayuda bastante. Bueno, ¿algo para decir? Eh, no, pues nada, que sigan el canal y que sigan instruyéndose con los tutoriales de acá de Luis, que es un excelente profesor y ya es un profesional en el tema. Ya lleva muchos años acá enseñando, mucho conocimiento sobre los automóviles también. Y nada, sé que sigamos creciendo. Ok. Y ya saben, cualquier logo, cualquier cosa que necesiten hacer de diseño, este man sabe hartísimo de eso. ¿Listo? Chao, parcero. Bueno, y finalmente el día está más suave, menos lluvioso. Miren, miren acá. Además de hacer unos, unos para, miren, aquí se alcanza a ver. Bueno, después los verán mejor. Pero aquí, este es para las placas y estos pequeños son para ponerle en los vidrios, en las ventanas. Ahorita ya los, se los mostraré pues cuando los ponga. Voy a poner a lavar el carro. Y ustedes dirán, bueno, ¿y tú por qué no lo lavas tú mismo? Bueno, resulta que acá en Bogotá es, el código de policía dice que uno no puede lavar los carros en la, al frente de la casa. Y si lo hace, pues se arriesga uno a que llegue alguien y le mande uno a la policía, porque está gastando el agua. Entonces, pues obviamente no quiero un parte de policía. Les vale un sueldo mínimo, un salario mínimo está en Braxon. Entonces, pues obviamente si ustedes lo hacen, no se los recomiendo. O bueno, si ustedes tienen suerte y tienen vecinos buena gente, es que no los van a sapear con la policía, pues entonces lo pueden hacer. Pero aquí en Bogotá eso es infracción. Bueno, acá está, como se pueden dar cuenta, está un poco sucio. Mírenlo, detáñenlo, miren los rines. Está muy cochino. Yo sé, no es el carro más bonito del mundo, pero lo quiero mucho. Y aquí más o menos van a ir los logos cuando se los pegue, van a ir acá. Bueno, les cuento que ya quedó limpio el carro. Quedó muy bonito y ahorita se los muestro acá cuando esté en el garaje, para cuando le esté poniendo las calcomanías que les dije en el canal. Bueno, ahora voy allá al garaje y ya les muestro. Ya nos vemos allá. Ha quedado el carrito muy bonito. Y por fin, finalmente el vidrio limpio. Ahora sí voy a poder ponerle el ojo acá. Entonces, bueno, vamos a pegarle los abiertos al carro. Aquí, la idea es que quede algo así. Obviamente, pues, ahorita separe el sticker, pero la idea es que quede algo así. Para ello necesitamos estos elementos de acá. Necesito haré una regla de unas tijeras, un lápiz y agua por si se me complica la vuelta. Necesito agua porque de pronto me chuequeo. Bueno, les cuento que esto acaba de quedarnos de la siguiente manera, dos puntos. Me ha quedado muy bonito. Miren cómo se pueden dar cuenta. Esta idea la tomé del ingeniero. Fue una de las partes mejores de haber grabado con él, que él me dio esta idea. Bueno, si ustedes ya vieron este video, todo hasta acá. Los quiero felicitar y darles las gracias porque perdieron 19 minutos de su vida viendo el review de qué hay detrás de mi canal. Muchas gracias a los que vieron todo el video. Les quería anunciar futuras cosas que van a pasar con el canal. Dentro de muy poco, pónganle en junio, voy a empezar a subir contenido en inglés. Obviamente todos los que me ven hablan español. Entonces los videos en inglés no se preocupen, los voy a subir los miércoles, los domingos. Subo contenido para ustedes, nuevo contenido para ustedes, todos mis suscriptores. Pero voy a empezar a hacer los videos en inglés para el público de los países. Ustedes saben que el inglés es el idioma universal. También les quería decir que hay una posibilidad grande de que lo sorprenda con unos tutoriales de cómo manejar ciertos carros específicos. Entonces ustedes me van a ayudar a mí diciéndome en los videos, así comentan, de pronto qué carro les gustaría que yo hiciera tutorial de cómo manejar determinado carro. A ver si logro dar tutoriales en un carro específico. Digamos que ustedes me digan, no, un video en un Nissan March, cómo conducir un, bueno, X carro. Obviamente no me van a salir con un Lamborghini porque está difícil. ¿Listo? Un carro, dos carros como el que ustedes tengan. Entonces podría hacer tutoriales de esos. Bueno, muchas gracias por el video, muchas gracias a todos los suscriptores por haberme visto. Esto es para ustedes, gracias a ustedes, estoy donde estoy. También les mostré mi pequeño equipo de trabajo. Los quiero. Bye. Chau.